El tema que vamos a tratar en este momento, serían algunos elementos del análisis cinematográfico. ¿Cuáles serían estos elementos? Para analizar principalmente lo que tiene que ver con una película. Lo primero que teníamos que tomar en cuenta... Aquí tienes algunas películas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el cine sería algo completamente complejo porque va a requerir de varios lenguajes, va a requerir de varias materialidades para que se pueda expresar. No sería solamente una materialidad, sino van a estar implicadas varias formas, varias materialidades. Lo primero que tenemos que saber es en qué consisten estas diferentes materialidades que aparecen dentro de una película. La primera de estas materialidades muy importantes que van a aparecer en una película sería la parte oral. La parte de los diálogos, en el cine clásico y en muchas películas del cine mexicano, va a tener mucha importancia la parte oral porque había una gran influencia del teatro y entonces casi toda la información, casi toda la acción, principalmente va a estar dada por la parte de los diálogos. Luego vendría otro significado que sería todo lo que tiene que ver con el audio, que habría diferentes tipos de sonidos, habría sonidos que están produciendo los personajes, habría sonidos que van a indicar algunas cosas connotativamente, como en el caso de algunas películas de Buñuel, que le gusta poner cascabeles, que le gusta poner campanitas, que ya tienen que ver con algo más simbólico. También en la parte del audio habría un elemento muy muy importante que sería el elemento de la música. Ya no podemos entender una película si no tiene a la música. La música muchas veces está acompañando, está complementando el significado de una película. Yo tenía un maestro en el Cuec que decía que la música estaba dando gran parte de este sentido, entonces cuando tú le quitas la música a la película, como que no estás dando tantas indicaciones con respecto a lo que se está sintiendo, con lo que se está viviendo. Entonces la música constituye principalmente un elemento importantísimo que tiene que ver con la película. Otro elemento súper importante para una película sería la parte de gesticulación que van a realizar los actores. Los gestos de los actores, las expresiones, su lenguaje corporal, todo tiene un completo significado. Todo lo que yo estoy haciendo con la cara, con las manos, con los movimientos de mi cuerpo. También el gesto se puede realizar con las partes del cuerpo. Si estoy más encorvado, si camino lento, si tengo la cabeza agachada. Todos estos serían diferentes gestos que me están dando diferentes connotaciones con respecto al personaje y con respecto a todo lo que tiene que ver con la historia. También habría un significado táctil. Y este significado táctil, pues primeramente se puede referir a las relaciones entre los personajes, de cómo se tocan, cómo se saludan, cómo se besan, cómo hacen el amor. Pero también estaría indicando un significado táctil que tiene que ver con las texturas. Y esto que tiene que ver con las texturas, principalmente se diría con la parte de decoración, con la parte de escenografía. Entonces aquí yo tengo una fotografía atrás de mí, pero hay varias texturas, ¿no? La textura de la pared, la textura de las puertas, las iluminaciones que me están provocando, la textura de la alfombra que aparece en el pasillo y habría diferentes tipos de texturas que están ligadas con lo que yo estoy viendo. Entonces aquí se sentiría que yo tengo una tela más gruesa, una tela más delgada, cómo es mi ropa, cómo es mi cara. Entonces habría diferentes texturas que están apareciendo dentro de la imagen. Otro significado tendría que ver con el significado del espacio, ¿no? ¿Dónde me encuentro y qué connotaciones de clase, de cultura, de tipo de persona que soy? Ese espacio en el cual estoy representando y en el cual me estoy ubicando. El espacio, como ya hemos estado viendo, tiene mucho que ver con el diseño de arte y está en relación de la historia y en relación con todo lo que tiene que ver con el personaje. Y para muchos el significado más importante va a ser el significado de la parte visual. Como está siendo tratada la imagen, a través de los planos, a través de la iluminación, a través de los colores, a través de los movimientos de cámara, el significado visual es completamente importante. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre este significado visual va a estar relacionado con la parte de la música, con la parte de los sonidos, con la parte de los diálogos. Están en completa relación la parte visual y la parte sonora. También estaría, eso que está tomando la cámara, estaría siendo tomado todo el espacio, toda la escenografía que aparece atrás de los personajes. Y el último elemento sería el significado escrito. Muchas veces también aparecen los letreros de las calles, los letreros de las locaciones o ciertos indicios que me indican en qué lugar estoy, en qué tiempo estoy, en qué momento estoy. Esto sería la parte de significados escritos. Entonces el cine sería completamente multimodal porque va a tener diferentes elementos que van a estar interactuando todo dentro del mismo plano. Entonces aquí hay un plano donde yo puedo ver determinada composición, determinado encuadre, determinado tipo de colores, determinado tipo de acciones, lo que estoy diciendo, mis gestos, mis movimientos, si se está escuchando, si no se está escuchando. Si tuviera música ya cambiaría completamente el significado. Entonces sería un significado multimodal que se produce por diferentes materias de la expresión, que se produce por diferentes sistemas de significados. Entonces aquí vamos a ver desglosados en qué consistiría cada uno de estos diferentes significados. El primero de ellos, el significado es que es escrito, que tendría que ver con los textos, también tiene que ver con los títulos de crédito, quiénes son los actores, quiénes son los técnicos. Y en el caso del cine mudo, ya vimos que aparecen intertítulos y estos intertítulos también nos están indicando los diálogos y nos están indicando elementos del personaje o elementos del lugar. Después vendría la parte de los significados visuales y en la parte de los significados visuales, ahí sería lo que tiene que ver principalmente. En este significado visual es la composición, el encuadre, el movimiento, el color, la iluminación y estos elementos que tienen que ver con la textura. Después vendría todo lo que tiene que ver con el espacio, ahí estaría si son escenarios reales, escenarios construidos y también cómo están colocados los actores y cómo están colocados también en relación con los diferentes objetos. El significado gestual es la parte del lenguaje corporal, gestos, cómo camino, cómo me he visto, la forma del peinado, la forma del vestuario, mi postura corporal, cómo estoy hablando, cómo muevo las manos, cómo camino. Todos estos elementos tendrían que ver con la parte del significado textual. Estos elementos que tienen que ver con el significado textual también los va a realizar el director. Por eso siempre habría un ensayo y en estos ensayos se estaría indicando cómo quieren que se realice los diferentes movimientos, los diferentes gestos. En la parte de audio estarían los músicos, la música, los sonidos y los ruidos. También podríamos incluir los efectos especiales de una batalla, de una nave espacial, de un extraterrestre, todo lo que tiene que ver con los sonidos. También todo lo que tiene que ver con la música sería parte de los significados auditivos. Muchas veces esto que tiene que ver con el audio, que tiene que ver con la música, se va a realizar principalmente en postproducción muchos de estos efectos. El cine es bastante complejo y muchas veces va a llevar tantas pistas como si fuera una grabación de un disco. Entonces puede llevar hasta 100 pistas donde van a estar incluidos todos los efectos, los sonidos, los ruidos, la música. Y para algunos directores también va a ser muy importante la parte de los silencios. Pier Paolo Pasolini, que era uno de los directores más importantes italianos de la década de los 70s, hay filmes en que en lugar de ponerle música, la imagen se queda completamente en silencio. Esto sería también para el caso de Jean-Luc Godard, que también puede tener frecuencias en silencio. Yo un día estaba viendo una película de Godard y es una película bastante experimental. De repente la imagen se queda en silencio. Entonces la gente empezaba a chiflar, pensando que se había ido el sonido, cuando en realidad era un efecto que quería provocar el director de la película. En la parte oral estarían los diálogos, las voces de los personajes que están interactuando. Entonces cuando yo hago un análisis de una película, me tengo que fijar en la parte visual, en la parte gestual, en la parte espacial, y en la parte de los diferentes significados que están apareciendo dentro del film. Nosotros podemos dividir al cine en un aspecto más de macroanálisis, que sería un aspecto más grande, y en un aspecto más de microanálisis. El macroanálisis basta estudiar los aspectos más generales, los aspectos más globales, los aspectos más amplios, que tienen que ver con la película, y los de microanálisis van a ser elementos más pequeños, que también tienen que ver con la película. Para estudiar una película, muchas veces se dice que hay claves para acceder a esta película, y algunas de las claves para acceder a esta película, primeramente serían los aspectos de género. ¿A qué género pertenece la película? ¿Es de terror? ¿Es de ciencia ficción? ¿Es un melodrama? ¿Es una comedia? ¿Es una película de piratas? ¿Es una película de extraterrestres? Ya la misma película y el mismo género me están indicando de qué tema se va a tratar, cómo van a ser los personajes, cómo va a ser el mundo representado, hasta muchas veces cómo se va a mover la cámara, y va a haber una iconografía marcada. Es una película de terror, van a aparecer los monstruos, es una película de policías, van a aparecer los policías, y van a aparecer la gente que está en contra de la ley, entonces el género ya sería una clave para acceder a este mundo, para acceder a este filme. A partir de la década de los 80 se han estado combinando los diferentes géneros, entonces ya tendríamos que valorar esa película si pertenece a dos géneros completamente diferentes. Es el caso de Pedro Almodóvar, que va a mostrar la comedia, el melodrama, muchas veces con los detectives. Entonces ahí ya estaríamos mezclando tres géneros, y ya se convierte en una fusión de diferentes tipos de géneros. Esto ya va a aparecer mucho en las películas modernas, principalmente a partir del 2000, que ya van a estar combinados y que va a haber una mezcla de géneros. Si yo soy consciente de que son películas que están combinando dos géneros diferentes, tendría que ver cómo se están integrando estas dos convenciones. En el caso de Alien, pertenece al género de la ciencia ficción, pero asimismo va a pertenecer al género del terror, del género de los monstruos. Algo muy macro o muy global que va a aparecer en una película sería la parte de la narrativa. ¿Cómo se está contando la película? ¿Se está contando linealmente? ¿Hay saltos del tiempo? ¿Hay una historia? ¿Hay muchas historias? ¿Las historias se desarrollan completamente? ¿O las historias se dejan más abiertas? Entonces, la primera es ubicarme en el género. La segunda, ver cómo está contada la historia. Esto de ver cómo está contada la historia, principalmente tiene una influencia de la literatura, del análisis literario, porque en la literatura hay muchísimos más estudios en base a cómo están contadas las historias, cómo se representan los personajes, cómo ocurren las acciones, y esto que ya han visto bastante en guión, que sería el inicio, el desarrollo, el clima, el desenlace, y que muchas veces se van a meter otros dos cambios, que sería el punto de cambio número uno y el punto de cambio número dos, que aproximadamente estarían correspondiendo al primer acto y al tercer acto, que va a haber diferentes cambios o va a haber diferentes giros dramáticos. Cuando nosotros estudiamos estos dos aspectos, la parte del género y la parte de la narrativa, estaríamos ligados a estos elementos del análisis literario. Después ya vendría la representación ideológica. En la parte de la representación ideológica ya serían relacionados con cierto tipo de estereotipos, con ciertas maneras de mirar las películas. Si son películas colonialistas, si son películas que hablan de racismo, si son películas que hablan de mujeres, si son películas que hablan del narco, si son películas que hablan de los inmigrantes, si son películas que hablan de los obreros, si son películas que hablan de los niños, si son películas que hablan de la comunidad LGTB. Entonces hay diferentes maneras de ver las películas que estarían relacionadas con estas diferencias de clase, de raza, de etnia, de género, de edad, principalmente. Entonces muchas películas pueden estar o ser muy tendenciosas en la parte de género, en la parte de clase o en la parte de raza. Piensen, por ejemplo, cuando vemos películas del cine norteamericano que casi siempre van a presentar un estereotipo negativo de los latinos o en algunos casos, ahorita que estaba el gobierno de Donald Trump, de la gente del islano, que se ven completamente negativas este tipo de películas. Hace como cuatro o cinco años, Irán criticó una película de Hollywood porque decían que así no eran los iraníes, sino que ellos eran completamente diferentes y esta película había sido nominada completamente para el Oscar, pero sin embargo ponía a los iraníes en una imagen bastante negativa. Y la última etapa que están estudiando, principalmente en la parte de taller, sería todo el proceso de producción. Todo el proceso de producción también va a constituir parte de esta macroestructura y en ese proceso de producción ya vemos que tenemos la preproducción que sería desde el guión, la selección de los actores, el director, cómo se crea el equipo artístico, cómo se crea el equipo técnico, cómo se buscan las locaciones y qué efectos especiales se van a tener que hacer. Ahí se pueden hacer pantallas verdes para algunas escenas que se van a incorporar todo lo que tiene que ver con la parte de lo digital. También la parte de producción, cuántos días tengo para hacer la película, no es lo mismo hacer una película en dos semanas, en un mes, en dos meses, en tres meses. Depende mucho la calidad de la película, del tiempo que se haga y el tiempo que uno haya invertido en toda la parte de preproducción. Hay directores que antes de rodar invierten un año, dos años antes de iniciar el rodaje y hay directores que se cuentan que hasta han invertido cinco años para poder llegar a concretar esa idea en un guión y poderla llevar a cabo en la parte de producción. Luego viene la parte de postproducción que sería la parte de montaje, de sonido y de efectos especiales. Se me fue la luz, la voy a prender. Estos elementos de producción también serían un elemento macro y también estarían relacionados principalmente con cómo estoy viendo la parte de las películas. Estos elementos macro están, la parte de género y la parte narrativa están dentro de la película pero están gobernando a la película. Están dentro de la película pero estarían a lo largo de toda la película estarían estas conversiones genéricas, estarían estas conversiones narrativas y estaría esta representación ideológica que va a aparecer. La parte del proceso de producción sería esta historia de cómo se hizo principalmente lo que tiene que ver con la película. Aquí tenemos los elementos macro y los elementos micro. Muchas veces yo como investigador tengo que pensar ¿qué me importa más? La parte micro que sería la película en sí misma o la parte macro que ya tendría que ver algunas veces con elementos externos de cómo se hizo la película. Los elementos macro serían género, narrativa, representación ideológica y procesos de producción. Estos son procesos más globales, procesos más amplios y ya los procesos micro serían los que van a estar dentro de la película. Y los procesos micro que estarían dentro de la película estarían algunos que ya hemos visto la puesta en escena, el sonido, el montaje, la interpretación y los efectos especiales. Todos estos elementos yo los voy a utilizar para hacer mi análisis cinematográfico. Aquí faltaría la parte de la imagen que también sería una parte muy importante. Entonces sería la imagen cinematográfica, la puesta, sonido, montaje, interpretación y efectos especiales. También para mi análisis cinematográfico muchas veces se incluye la parte de género, la parte de narrativa y la parte que tiene que ver con la ideología. Entonces ya van a existir diferentes elementos macro o elementos micro que van a estar dentro de la película. Aquí ya vamos a pasar a los elementos micro de la película. En los elementos micro de la película pues ya estaría principalmente lo que tiene que ver con la puesta en escena. La puesta en escena sería la actuación que van a tener los personajes y también cómo se está viendo, cómo está siendo tomado por la parte de la cámara. La actuación muchas veces es lo que más se olvida más sin embargo es muy importante porque a partir de los actores, a partir de su actuación estamos teniendo una verisimilitud, una credibilidad con respecto a lo que estamos viendo dentro de pantalla. Esto si lo pensamos en las telenovelas mexicanas pues a veces los actores tienen muchos clichés, muchos estereotipos o están actuando completamente mal. Por lo regular cuando yo estoy haciendo un trabajo de cine o hasta en una serie de televisión tengo que tener el cuidado de los actores. Para tener ese cuidado de los actores depende de un casting, depende de que yo conozca al actor, de que yo haga ensayos con el actor y ensayos antes de que se grabe esa toma para ver el tono del actor, las carácteres emocionales del actor y cómo ese actor se va a relacionar dentro de la propia historia. Entonces es importantísimo la actuación. Esta actuación como ya hemos visto está apoyada por el vestuario, por el maquillaje, por el peinado, pero el actor en sí mismo es muy importante. Por eso en Estados Unidos a un actor se le paga muy, muy bien porque sería lo que está presentando la historia. Los actores son los que llevan la historia principalmente. Junto con la cámara son importantísimos dentro de un film. Ya aspectos más relacionados con la parte cinematográfica sería la luz y sería el color. Ese espacio, esa escenografía, esa ambientación que existe en la escenografía, yo la voy a complementar, la voy a vestir con determinado tipo de luces, la voy a vestir con determinados tipos de colores. Estas luces y estos colores no solamente serían un adorno, no solamente serían algo complementario que va a estar en el cuadro de la película, sino que va a estar compuesto en base a la historia. ¿Qué me está contando la historia? ¿Qué estados de ánimo necesito expresar? ¿Qué estados emocionales quiero expresar? Y esto puede estar expresado y los personajes se pueden caracterizar con determinados colores, con determinados luces, dependiendo de las acciones y dependiendo de su psicología y dependiendo de sus estados emocionales. Almodóvar es así como muy experto, entonces sabe qué tal personaje para que sea caracterizado, pues a lo mejor va a vivir vestido de rojo o en una película a su estrella de cine la viste muy a la década de los ochentas y como la viste muy a la década de los ochentas dice que ese es el tipo de peinado y ese es el tipo de ropa que le queda, ¿no? Y en esa secuencia creo que habla con Miguel Bosé y Miguel Bosé le dice que también le parece muy interesante y que está de acuerdo en que esa es la ropa y esos son los colores y esos son los peinados que le quedan a esa cantante de la década de los ochentas aparte de cómo se están tomando las posiciones dentro del cuadro lo que están haciendo los personajes lo que están haciendo los actores facial y el lenguaje corporal si nos fijamos hay actores que son multifacéticos y que pueden hacer muchísimos papeles y un mismo actor puede cambiar infinitamente se me ocurre el caso de Johnny Depp que puede hacer un pirata que puede hacer un personaje de cómic que puede hacer un personaje más realista que puede hacer hasta un gángster puede hacer una película de amor y va a dar un rango muy amplio en cuanto a sus actuaciones el actor ya veíamos se va a complementar con su vestido con su pelicuría y con su maquillaje entonces dependiendo de la biografía que aparece de ese actor se le van a construir determinado tipo de ropa determinado tipo de peinado y determinado tipo de maquillaje no es como las telenovelas que nace para que se vea bien sino aquí va de acuerdo al personaje y en muchas películas el personaje empieza de una manera y cambia en eso que empieza el personaje y cambia ahí eso lo vamos a ver muchas veces esos cambios los vamos a ver en su ropa los vamos a ver en su manera de moverse corporalmente puede ser un personaje que cambia este y ese cambio se vea en todos estos elementos pienso por ejemplo en el diablo visto a la moda que era un ayudante era un asistente un poquito fachosa un poquito mal vestida y cada vez va adquiriendo más toques de un personaje que se va vistiendo mejor y el último punto que vamos a ver de la parte del microanálisis sería la locación y los accesorios la locación también es muy importante también está relacionada con el personaje también está relacionada con aquello que yo quiero contar estos espacios muchos están relacionados también con la psicología de este personaje entonces donde yo vivo donde yo me desenvuelvo a los lugares a donde yo voy están hablando de mi manera de ser si yo voy a lugares caros si yo me relaciono con determinado tipo de personas ese sería el tipo de locaciones y el tipo de locaciones muchas veces tiene que ser bastante creíble no sería como en el caso de las telenovelas que lo mismo representan así muy naturalmente una casa que un barrio muy pobre entonces aquí ya vimos los dos elementos más importantes de la parte del macroanálisis y de la parte del microanálisis no me acuerdo si me falta una o dos diapositivas estas serían algunas de las principales claves que yo tengo para ir analizando una película las características macro y las características micro entonces ya bastantes críticos que tienen que ver con la literatura van a decir que una de las claves sería el género cinematográfico el género cinematográfico muchos van a estar ligados con el género también teatral si es comedia si es melodrama si es tragedia y con las diferentes mezclas de género entonces ya entrar a ver una comedia es bien diferente de ver una ciencia ficción o de ver un melodrama o en el caso de que existiera algo más cercano a una tragedia en el cine también serían géneros completamente diferentes un mismo género se puede trabajar en comedia en melodrama o en tragedia entonces también tenemos que ver esta combinación entre géneros cinematográficos y géneros teatrales este hay personas que les gustan más determinados tipos de géneros hay personas que buscan otros diferentes tipos de géneros pero se trata de que la historia de que lo que está contando se se relacione con un determinado tipo de género hay películas que van a romper completamente con los géneros y que van a estar creando hasta casi nuevos géneros hay una que se llama el road movie y en el road movie se veía esta película de viajes y en esta película de viajes es cuando alguien va en un coche y va teniendo diferentes aventuras dentro de de ese coche en este se me ocurre el caso de Wim Benders que hace una película que se llama Alicia en las ciudades que es un hombre mayor que se encuentra con una niña y tiene que andar buscando andar yendo de pueblo en pueblo buscando a la mamá de esta niña o en el caso de de Cuarón que hace esta película que van a la playa y que andan con una mujer y andan en la playa principalmente recorriendo varios tipos de lugares el segundo elemento muy muy importante serían las características del tema que me están contando la película entonces casi siempre en estas características temáticas va a haber un tema principal y va a haber varios temas secundarios yo estaba analizando una película de un director que se llama Gun Cargway y aparece la soledad aparece el amor aparece la comida aparece el fútbol aparece el padre aparece la pareja aparece la amistad aparece este no sé el viaje entonces son diferentes temas entonces como que tú cuando estás haciendo el análisis de la película tienes que tratar de hacer una pertinencia de cuáles son los temas principales ¿no? cuáles son los temas principales y cuáles serían los temas secundarios cuáles son los temas principales que yo quiero analizar y cuáles los dejaría solamente como temas secundarios o como temas complementarios luego ya este género y este de temática sería desde la parte del contenido y ya vendría la parte que tiene que ver con la parte de la forma la parte de la forma serían las características composicionales y ahí estaría lo que estamos viendo como elementos micro imagen sonido diálogos puesta en escena sería principalmente los elementos de la composición también en estos elementos de la composición podría haber la parte narrativa como está iniciando la película como está terminando la película la secuencia de créditos pero principalmente en las características composicionales estarían estos elementos cinematográficos estos elementos más micro aquí podríamos incluir la parte de la de la narrativa aquí en la parte de las características composicionales algo que han remarcado mucho ciertos críticos es que la parte de la composición que está hecha por un director importante por un cine de autor está creando un estilo entonces habría el estilo de Spielberg el estilo de Coppola el estilo de Nolan el estilo de Alejandro Jodorowsky o el estilo de Arturo Ristein el estilo de Emilio Fernández entonces cada director va a crear su propio estilo muchas veces este estilo va a cambiar de acuerdo a diferentes películas pero se van a seguir conservando ciertas características de su estilo si yo veo los filmes de Pedro Almodóvar va a tener películas más dirigidas hacia la comedia películas más dirigidas hacia el melodrama o películas más relacionadas con la nostalgia con la vejez como es el caso de sus últimas películas que es un actor ya casi de la tercera edad que recuerda que tiene varios momentos y varias vivencias pero así sea desde esas comedias juveniles que hacía Almodóvar estas películas de parejas completamente como ahora se llaman tóxicas hasta estas películas que tienen que ver con los recuerdos con la vejez Almodóvar mantiene un estilo o también el caso de Buñuel que maneja también diferentes géneros diferentes películas bien diferentes como las surrealistas de El perro andaluz de La edad de oro o películas documentales como Hambre sin pan Tierra sin pan o películas más a la mexicana que hace en el cine mexicano que algunas son unos melodramas o que algunas ya tienen más elementos surrealistas o las películas que va a manejar en Francia que tal vez acerca de la burguesía se va a mantener un estilo pensemos también en las películas de Tim Burton que Tim Burton ha mezclado ciencia ficción ha mezclado cómic ha mezclado animación ha mezclado diferentes tipos de género pero sigue manteniendo un estilo a lo largo de todo su tipo de cine entonces el estilo es muy importante ya sea el estilo en una suela de las películas o ya sea el estilo a lo largo de una trayectoria de determinado director o también de determinados músicos o de determinados fotógrafos entonces aquí estaríamos en la parte de la forma esta es la parte de contenido y esta sería la parte de la forma para analizar esta parte del estilo tengo que ver las planísticas narrativas que tienen que ver con el argumento con el narrador con el espacio con el tiempo y con la puesta en escena entonces la parte de la narración sería un elemento macro que va a estar ligado con toda la película entonces muchas veces cuando yo analizo una película lo primero que tengo que ver es la parte narrativa ver cómo está estructurada las diferentes secuencias cómo están organizadas el espacio cómo está organizado el tiempo y luego cómo esta organización tiene ciertas temáticas y tiene ciertas características formales dependiendo de las diferentes secuencias de las cuales se está desarrollando también las características de estilo sería la parte de la imagen la parte de los elementos icónicos la parte de los elementos simbólicos que van a estar relacionados con la película las diferentes grafías los diferentes tipos de letra los elementos de sonido como voces como ruidos como música entonces es bien importante ver la composición y el estilo dentro del film también ya si quiero estar fuera de la película puedo analizar las características de producción de cómo se hizo la película en determinado momento histórico con qué recursos y cuáles fueron las condiciones para que se pudiera realizar esa película algo que sería importante mencionar es que hablamos de un análisis de un texto una película sería un texto tiene una coherencia tiene una estructura tiene una cohesión está haciendo un discurso está haciendo un texto el texto cinematográfico estaría relacionado hacia adentro consigo mismo con todos estos elementos formales cómo se integran pero al mismo tiempo estaría ligado hacia afuera relacionado con otras películas del mismo director estaría relacionado con otras películas estaría relacionado con otras influencias entonces el analista de cine tiene que ver cómo está esa coherencia cómo están esas relaciones internas consigo mismo y con las relaciones que va a tener afuera entonces serían unas relaciones intratextuales al interior del texto y otras relaciones extratextuales que están fuera del texto bueno esta sería como una pequeña introducción a cómo se haría el análisis cinematográfico tendría que ver elementos macro elementos micro ver cuáles serían las claves de la película ver las características temáticas ver las características composicionales las características formales y las características del estilo que va a tener por último ya viendo todas las características de género de temas de composición y de estilo yo voy a sacar este el trasfondo ideológico el trasfondo de la visión de mundo que tiene la película y voy a llegar a una interpretación voy a llegar a una valoración del filme esta interpretación y esta valoración del filme va a ser en base a esos elementos micro a esos elementos macro a buscar ese estilo esa ideología y sacar una interpretación esta interpretación sería en base a todos los elementos no sería de la nada sino en base a todos los elementos yo saco mis propias conclusiones yo voy a sacar mis propias interpretaciones estos elementos funcionarían para lo que fuera una crítica de cine o también serían importantísimos para el análisis cinematográfico en otras clases vamos a ver estas diferencias entre crítica y análisis que el análisis cinematográfico quiere ir desglosando cada uno de estos elementos para llegar a ver todos los diferentes significados que tienen que ver con el filme tenemos que sí tener en cuenta que un filme maneja muchos elementos que un filme es bastante complejo que un filme está manejando diferentes materialidades y estas materialidades que están dentro del filme yo las tengo que ir descomponiendo en diferentes elementos tengo que saber en qué consiste cada una de estas materialidades la visual la auditiva la sonora la espacial la gestual la de escritura todas estas materialidades cómo están produciendo el significado el texto más que darte un significado literal te está indicando caminos para que tú llegues a un significado los significados de las películas los significados de los textos van a ser abiertos y van a ser a partir de una interpretación en particular viendo o valorando más unos elementos que otros elementos en mi análisis yo puedo darle más peso a ver la parte visual o yo puedo solamente estudiar la parte oral o solamente puedo estudiar la parte de puesta en escena o puede ser que me interese la parte que tiene que ver con la con la ideología del filme cuando estoy viendo la parte que tiene que ver con la ideología del filme pues ahí que solamente me vaya a ver los estereotipos lo que tiene que ver con la cultura lo que tiene que ver con el género o lo que tiene que ver con aspectos relacionados con clase raza etnia y cuestiones que tienen que ver con el poder entonces yo me puedo enfocar en algunos de estos diferentes elementos ya sea los elementos macro o los elementos micros para hacer el estudio de mi película entonces se me hizo interesante este modelo de ver elementos macro de ver elementos micro para llegar a una interpretación en relación con la película bueno esto sería todo por el día de hoy y vamos a profundizar un poco más en esto del análisis cinematográfico eso sería todo este gracias es lo que es lo que es lo que es lo que es